A dos semanas de terminar el periodo presidencial de Honduras, el ex presidente Juan Orlando Hernández, la Cancillería de Honduras a través de Twitter comunicó la solicitud formal de la Embajada de Estados Unidos por arresto provisional de un político hondureño, con el propósito de extradición a territorio estadounidense. Tiempo después, un fuerte despliegue policial se observó a los alrededores de la residencia del exmandatario. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente publicó un mensaje de voz expresando que se encontraba presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente. La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el es natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Juan Orlando Hernández ha sido señalado en una corte de Nueva York por delitos asociados al narcotráfico, informó para TVM El Salvador, Carla Hernández.